¿Qué estás viendo, bebita? Miren ese cachete, ¿qué estás viendo? Lo vamos a hacer pronto. Patricio Parodi y Flavia Laos habrían sacado los rapitos al aire a pocos días de que el zorro supe revelar a que Sheila Rojas habría enviado una reveladora imagen al guerrero tras terminar con Pedro Moral. Como se recuerda, el zorro supe comentó que mientras Sheila disfrutaba de su soldería en un yate junto a sus amigas, habría compartido con Patricio Parodi una fotografía en la que aparece Compaños Chicos. Mi gente bella, ¿cómo está? Bueno, les quería contar que el día de hoy voy a estar en el Boca de Todos, así que no se lo quieran, va a estar súper divertido. También, además, regresa Patito al Agua, va a ser una invitada que quería por todos ustedes, así que va a estar súper buena. El silencio de Flavia Laos cuando fue consultada aumentó los rumores y los comentarios que deslizó el zorro parecían acercarse a la verdad. Es así que el popular Pato fue buscado por los reporteros de Valgame Dios, pero optó por mantener bajo siete llaves lo que piensa sobre la polemia. Aunque no quiso declarar sobre el programa de Rodrigo González, Patricio Parodi apareció fastidiado por la situación en la que se ha visto. El guerrero y Flavia Laos no estarían en su mejor momento, pues hace poco fueron grabados en medio de intercambio de palabras en un conocido restaurante. ¡Lilio de tu tío! ¡Ah! Amor, amor, canta tu canción de humo, canta tu canción de humo. Porque nunca vi ni espero ver a un elefante. ¡Ah! El chico reality y la joven actriz parecían no ponerse de acuerdo, ni siquiera con la ayuda de Ignacio Baladán, que intentaba hacer un consenso entre los enamorados. ¿Saben cómo se siente caminar sobre marshmallows? Bueno, hoy lo van a saber en el lanzamiento exclusivo de las zapatillas Mellow de Power, la marca deportiva de bata. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Suscríbete!